Hola, soy Guillermo Monero Alfaro, desarrollador de videojuegos, especializado en composición de escenarios e iluminación. La finalidad de mi trabajo es crear entornos narrativos o fantásticos que aporten a la historia. Utilizo Unreal Engine, el programa más potente y más utilizado para el desarrollo de videojuegos, ya sea 2D, 3D, realidad virtual o realidad aumentada. Su motor de render permite trabajar a tiempo real a una calidad gráfica muy superior a la de sus competidores. Las características que posee para el tratamiento de la luz hacen de él una herramienta indispensable para la creación de escenarios hiperrealistas en tiempo real. Te sorprenderá lo fácil que es desarrollar un escenario con unas pocas nociones básicas del programa. Este Domestika Basic de Unreal consta de cinco cursos en los que aprenderás a dar tus primeros pasos en el programa, enfocándote en la creación de escenarios. Verás toda la gestión básica de Asset para empezar a crear tus propios mundos virtuales. Para ello, en el primer curso, veremos todo lo relacionado con gestión e instalación del programa Unreal Engine. En el segundo curso, veremos todo lo relacionado con la gestión de Unreal, crearemos un proyecto y os enseñaré cómo utilizar las herramientas básicas del programa. Para finalizar, haremos una práctica para repasar todo lo aprendido hasta este punto. En el tercer curso, veremos folias y creación de materiales. Haremos una lección práctica en la cual pintaremos vegetación en nuestro escenario. En el cuarto curso, vamos a crear nuestro nivel, añadir vegetación y hacer una pequeña cinemática. Y para finalizar, en el quinto curso, os enseñaré cómo funciona la iluminación en Unreal, los postprocesados y crearemos una cinemática para tener nuestro escenario con un acabado más profesional. Al terminar este Basic, habrás adquirido los conocimientos básicos para empezar a dominar Unreal. Es un motor gráfico que ofrece realismo al máximo. Te hará falta un ordenador de gama media y el programa. Unreal es gratuito y yo te guiaré en el proceso de instalación. Aprenderás a desarrollar escenarios jugables con Unreal y darás tu primer paso para conocer esta poderosa herramienta de creación de videojuegos. Traducido por Marie Arias Gracias.